...de la universidad, ingresada de la Universidad Central de Venezuela con estudios en desarrollo organizacional, profesora de la UCAP también siempre vinculada a la lucha comunicacional formadora de muchísimos periodistas venezolanos muchos de ellos revolucionarios a pesar de haberse formado en la Universidad Católica yo no sé si son revolucionarios por culpa de ella pero incluso en nuestros medios hay varios periodistas que fueron alumnos de la profesora Mariclen Gintel y además ella siempre nos ha acompañado también en todo este debate y con una visión muy crítica además que quiero resaltar porque Mariclen siempre dice ustedes están seguros de que quieren que yo participe porque yo no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo así que les cedo la palabra a la profesora Mariclen Gintel Buenas noches a todos y a todos agradecerles que hayan aceptado la convocatoria en esta magnitud que me tiene aterrorizada frente a ese auditorio inmenso agradecer al colectivo Minzi no voy a decir al ministro de Minzi sino al colectivo Minzi por haberme invitado a participar de este foro yo me sentí verdaderamente emocionada cuando me invitaron que me preparé un trabajo talísimo que se lo voy a dejar a la gente de Minzi esto es una suerte de radiografía que yo he venido elaborando a lo largo del tiempo sobre los medios de comunicación social en Venezuela los medios de oposición y el sistema nacional de medios públicos o sea yo no he sido condescendiente con el sistema nacional de medios públicos en la medida que fui oyendo a las personas que a mí me cedieron yo fui reduciendo mi testamento pero sí quiero decir sí quiero decir que los desafíos de la nueva etapa a lo que se refiere este foro no ocurren en el masivo ocurre influido por la situación actual de los medios de comunicación social y por lo tanto creo que es importante que la autocrítica empiece por saber qué es lo que vamos a criticar yo creo que tengo aquí parte de lo que se va a criticar en estos trabajos que yo he venido haciendo voy a partir de manera resumida por lo que yo he llamado y creo que concordamos el rol político de los medios de comunicación social en Venezuela partiremos de la... quiero también agradecer a la no beber Elena y a Cristina yo estoy parada aquí gracias a Cristina González y a Elena que organizaron hace no sé cuántos años una parrilla en Radio Nacional de Venezuela y me llamaron para que yo participara haciendo análisis de primera plan yo nunca había hecho análisis de primera plan yo hablaba pahuatadas en reuniones y ellas me invitaban y menos me había sentado en una cabina de radio fuimos Carmen, Elena, Balbá y yo y allí empezamos como a pulir el programa que hacemos y ahí hemos ido desarrollando una metodología científica que es parte de los resultados que yo voy a presentar aquí nosotros fuimos desarrollando una metodología de análisis de primeras planas que nos permite Ernesto compartir contigo las tendencias de opinión que han, digamos, comandado la construcción de las primeras planas de seis impresos a lo largo de estos últimos años y fundamentalmente en la entienda electoral hecha esta aclaratoria porque yo estoy parada aquí yo siempre le decía Elena yo no soy periodista yo soy socióloga bueno, como socióloga y periodista prestada voy a hacer mi crítica a mi abordaje rol político de los medios de comunicación social todos estamos de acuerdo que hay una profunda polarización que afecta al país esa profunda polarización yo diría que afloró fue inventada yo voy a poner la fecha en 1998 cuando emerge el presidente Chávez como candidato presidencial en Venezuela porque a partir de aquí se fueron delineando primero dos proyectos del país primero me centraba la figura del presidente Chávez que convocaba amor y odio la gente no estaba segura por qué amarlo por qué odiarlo pero era el presidente no su proyecto del país en lo que convocaba amor y odio rechazo y aceptación a medida que fueron pasando los años que fue definiendo su proyecto del país la polarización se hace fundamentalmente ya no solo en torno a la figura de Chávez sino en torno a los dos proyectos del país que se confrontan y que son excluyentes y que fue la convocatoria que hizo Chávez para las elecciones del 7 de octubre Chávez no dijo que están confrontando tienen que votar por los dos proyectos del país el uno o el otro eso estuvo clarísimo en la convocatoria que hizo Chávez yo diría entonces que en Venezuela desde el 98 las conductas el discurso y las prácticas políticas que emplean los principales actores de la polarización comprendidos los medios de comunicación social expresan una fuerte tendencia a la conflictividad conflictividad que yo lo entiendo como una propensión a generar conflictos a no resolverlos mediante el diálogo o a tratar de solucionarlos a través de la derrota absoluta del adversario entonces se ha ido desarrollando en Venezuela una cultura social y política que le intima valora y estimula la intolerancia y en determinadas coyunturas justifica cualquier estrategia de persecución inclusión y hasta eliminación de ese otro culpable de mi situación ahí entonces vivimos un panorama político confrontacional y en ese panorama político confrontacional se ha ido desarrollando lo que yo llamo una falsa moral que demanda unilateralmente al presidente Chávez a su equipo y a las fuerzas políticas que lo apoyan la insolayable tarea de la reconciliación todo el mundo decía Chávez la reconciliación nadie asume la parte de culpa que tiene en un país que se confronta de manera intolerante y que desea la desaparición del contrario entonces es una falsa moral que se le siga a Chávez la tarea de la reconciliación mientras que los sectores políticos de oposición se perciben tolerantes comprometidos con la paz comprometidos con la reconciliación y por supuesto comprometidos con la democracia en Venezuela entonces es innegable el creciente poder de los medios de comunicación social y ese creciente poder tiene como contrapartida el deterioro de otras instituciones públicas el rol entonces de los medios parece haber crecido paralelamente al descrédito de estas instituciones y a la deslegitimación de las instituciones políticas a un clima político de deslegitimación y de pérdida de lealtades tenemos entonces un sistema político decadente debilitado y los medios no se resistieron a la tentación de llenar de llenar ese espacio y de sustituir a los partidos políticos yo me pregunto siempre ¿eso fue un plan maquiavélico? yo creo que no yo creo que fue una dinámica sociopolítica propia de Venezuela donde permitimos en lo que yo llamo una sutil complicidad nosotros los ciudadanos permitimos que los medios comenzaran a desempeñar el rol de los partidos políticos y fuimos unos cómplices de lo que sucedió por otra parte yo creo que los medios actualmente desempeñan actividades múltiples y diferentes que desbordan ampliamente la canalización de la información para extender entonces sus funciones a la producción de acontecimientos políticos y de naturaleza pública como sucedió en abril del 2002 que los medios se convirtieron en movilizadores políticos ¿verdad? y en productores de acontecimientos políticos entonces los medios hoy día en Venezuela son mediaciones son mediadores son empresas mercantiles son instrumentos de control y de moldeamiento social y a la vez son transmisores de la información por lo tanto los medios son mucho más que medios son escenarios donde se pierde o se gana el poder y ese escenario lo acabamos de vivir el 7 de octubre en ese sentido la imagen o representación de la realidad política económica alimentaria educativa nacional e internacional es aquella que los responsables de los medios poseen aquella que representan y que quieren comunicar y allí demostramos el poder inconmensurable de influencia y de penetración hidrológica de los medios sobre la ciudadanía yo creo que en Venezuela la situación es mucho más grave porque los medios de comunicación social informan con claras intenciones políticas y de esa manera afectan el tratamiento y significado de la información algunos estudiosos del fenómeno del político de los medios advierten sobre la creación de partidos mediáticos con consecuencias funestas que supone para el ciudadano y el ejercicio democrático y por los medios entonces están funcionando en Venezuela cual partido político tan es así que a manera de broma se habla allí del partido político Globovisión pero yo creo que eso no es propio solo de Globovisión sino habría que revisar todo el espectro mediático luego vamos a hablar de la confrontación mal estilo de Venezuela yo creo que en Venezuela estamos clarísimos todos vivimos tiempos de confrontación de dos proyectos de país pero también vivimos tiempos de violencia simbólica tiempos de elecciones acabamos de terminar la elección número 15 pasa la 16 y la 17 yo creo que estamos en guerra y en guerra todo es valioso pero en Venezuela esa confrontación esa guerra se está dando a través de dos frentes de batalla fundamentalmente el frente de batalla electoral que no es motivo de este foro y el frente de batalla mediático de mala manera entonces que en el frente de batalla mediático lo entendemos como una suerte de terreno simbólico de guerra donde los ejércitos son los medios de comunicación social estos ejércitos se confrontan a muerte y utilizan como arma de destrucción del contrario la información ¿quiénes son las víctimas? las víctimas somos nosotros los receptores en tanto ciudadanos aquí se nos son violenta y se nos coarta nuestro derecho a la información a mí siempre me preguntan que en Venezuela hay libertad de la empresa absoluta lo que está coartado es mi derecho a la información porque los medios de comunicación social todo el espectro mediático está involucrado en una guerra mediática y el deseo es eliminar al contrario entonces el espacio mediático en Venezuela con pocas excepciones se encuentra escindido en dos medios pro gobierno y medios pro oposición o podíamos decir medios privados de oposición y sistema nacional del medio público tenemos entonces un escenario informativo polarizado como el resto del país donde las dos fuerzas políticas se observan a través de los medios de comunicación social se encuentran se reseñan mutuamente de manera tal que los medios reproducen una realidad informativa que nos devuelve la imagen de un país que como que tuviera dos cabezas dos verdades un país existido de dos otro problema en el caso de Venezuela es que los medios registran prácticamente y en directo la confrontación en torno a un proyecto del país pero además no solo registran la confrontación sino que los medios forman parte de ella y como forman parte de ella yo me pregunto una interrogante que levanto aquí al ministro y a alguien que podría discutirse como una recomendación ¿cómo se preserva entonces el acceso a una información independiente imparcial y plural en tanto derechos ciudadanos si los medios son ejércitos de batalla que se están confrontando con un enemigo un adversario que hay que destruir eso es algo que yo creo que hay que discutir la ética periodista periodística la formación de nuestros comunicadores sociales y el rol realmente el rol de los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo a lo mejor es un rol político entonces eso también habría que Daniel Hernández habría que reflexionar sobre eso de manera entonces que yo creo que en un mundo polarizado en un país polarizado con unos medios de comunicación profundamente comprometidos en la confrontación política y donde la información se encuentra al servicio de una u otra parcialidad política resulta casi imposible conciliar la función de información de los medios de comunicación sociales con el rol político beligerante que desempeñan en la Venezuela actual mi preocupación es que yo creo que corremos el peligro de que esa situación se convierta en una suerte de ideal informativo el rol beligerante de los medios de comunicación social voy a pasar por alto una serie de cosas para yo le daría el documento al ministro ¿verdad? o al minsi y quería entonces presentarles a ustedes en aras del tiempo que es lo que las conclusiones a las que hemos llegado en el programa de los miércoles hoy que hacemos Carmen Elena Balbá y yo en relación a las líneas informativas que marcan la confrontación mediática en principales medios impresos en Venezuela cuando el presidente Chávez habló y ahorita que lo volvimos a ver en ese video yo le dije a Carmen Elena nosotros estamos adelantadas Chávez porque nosotros tenemos años haciendo esto que Chávez ¿verdad? aún cuando nos han llamado burracas parlantes en Cualidad Elena metió una burraca una le dieron Elena metió una burraca en Cualidad parlante y salen de noche en una limusina que Elena tiene con un chofer entonces yo estaba recién llegada a la radio y yo me atentrolicé mi reputación y todo entonces yo le dije Elena tú tienes una limusina con un chofer y sales de noche después mandaron una carta últimamente diciendo que le hacíamos de nuevo a la canalla mediática en fin ese programa que es un programa muy crítico ha arrojado que esa confrontación mediática se hace en torno a las siguientes líneas informativas la primera es la evaluación crítica de la gestión de gobierno de la cual habló el presidente de Chávez la segunda línea la segunda línea la llamamos termómetro político electoral que cuando no es tiempo de elecciones pero como siempre es tiempo de elecciones se llama termómetro político y cuando no es tiempo de elecciones que no es nunca se llama termómetro político electoral la tercera línea se la hemos llamado articulación de intereses que es un término muy sociológico funcionalista por demás y la cuarta línea es la situación internacional vamos a hablar de la evaluación crítica de la gestión de gobierno que la consideramos una estrategia político-informativa de los medios de comunicación hago una interrupción a Marilén para leerles un mensaje del presidente Chávez que buena iniciativa del foro comunicación y revolución y saludo a todos los participantes bravos espero la conclusión y la recomendación que marca la confrontación mediática es lo que hemos llamado evaluación crítica de la gestión de gobierno como una estrategia política-informativa pero en correspondencia con la situación de polarización informativa la evaluación crítica de la gestión de gobierno ocurre en dos versiones dado que ambos bloques sistema nacional de medios públicos y medios privados de oposición manejan políticamente su propio criterio de noticiabilidad ocultamiento neutralización y filtración de la información entonces hay dos formas de evaluar la gestión de gobierno la valoración positiva que proviene del sistema nacional de medios públicos y en esa valoración positiva se realzan los logros de la gestión de gobierno se realzan sus beneficios para la moración logros además que demuestran el avance hacia el socialismo siglo XXI pero el tratamiento de los medios públicos no logra desprenderse de su imagen oficialista y se concentra fundamentalmente en la dilución de la actividad oficial y en la figura del presidente Chávez lo cual peligra de que se convierta en un culto a la personalidad de Chávez en detrimento de la gestión que hay que presentarla como gestión de gobierno y de un solo ser humano ¿verdad? La valoración negativa proviene de los medios privados de oposición y abarcan prácticamente todas las áreas de la gestión de gobierno salud, educación petróleo, economía se tiende a enviar informaciones sobre logros o se minimizan destacando las consecuencias negativas se tiende a personalizar al igual que el sistema nacional de medios públicos se tiende a personalizar la gestión en la figura del presidente obviando el equipo de gobierno pero esa perversión proviene del sistema nacional de medios públicos donde se olvida el equipo de gobierno y todo se centra en la figura de Chávez esto lo repite en los medios privados de oposición pero para descalificar a Chávez como mal presidente entonces se obvia el equipo de gobierno con una segunda intención descalificar al presidente y líderes del proyecto socialista la segunda línea que hablábamos la hemos denominado termómetro político electoral que es la pulsación del clima político en general y en el caso del proceso electoral del 7 de octubre ¿cuáles son los indicadores del clima político electoral? lo que nosotros llamamos pulsación del clima político es como el clima político es la salud del país ¿cómo nos presentan los medios privados de la oposición la salud del país y cómo nos presentan la salud del país y el sistema nacional de medios públicos? entonces tenemos un clima político electoral que por supuesto se divide en dos vertientes un clima negativo y un clima positivo luego el clima político incluye también la certificación o desertificación del país que son esas certificaciones o desertificaciones que provienen de organismos internacionales o de ONG internas desde nuestro país y finalmente la tercera manera de medir el clima político lo hemos denominado interpretación de los acontecimientos problemáticos y perturbadores que pudieran amenazar el equilibrio el estatus quo y allí hay dos vertientes a su vez fracaso del Estado y de la gestión del gobierno actual cualquier acontecimiento problemático es una expresión del fracaso de la gestión del gobierno pero para el sistema nacional de medios públicos cualquier acontecimiento problemático son contradicciones asociadas a la transición al socialismo entonces son los mismos acontecimientos dos verdades que los interpretan el clima político se expresa en dos vertientes políticos comunicacionales clima negativo que es propio de los medios privados de oposición propio de un país en situación de caos y de conflictividad social producto del fracaso de un proyecto socialista cuya cabeza está Hugo Chávez aquí se trabajan percepciones y sentimientos negativos de contento y satisfacción frustración miedo el clima positivo lo reseña el sistema nacional de medios públicos y ese clima emanaría de la legitimidad y credibilidad de un proyecto político en marcha el país que se dibuje de logros y de percepciones y sentimientos positivos entonces el sistema nacional de medios públicos solo se habla de metas de logros de alcance de futuro y de mejoras la certificación o desertificación es el seguimiento y evaluación que diversos entes o gobiernos organismos y organizaciones nacionales e internacionales realizan sobre el país en el ámbito económico político de derechos humanos los medios privados de oposición prestigian todos los casos de desertificación la SIP la Human Rights Watch el Departamento de Estado eso siempre está presente en los medios privados de oposición mientras que el sistema nacional de medios públicos reseña preferencialmente las situaciones de desertificación como las realizadas por la UNESCO en materia educativa la CEPAD en materia de reducción de pobreza la ONU y el INSEE de GIN la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Fago en materia alimentaria etcétera cuando se presentan acontecimientos problemáticos perturbadores que amenazan el equilibrio también destacan dos versiones la versión de los medios privados de oposición la noticia pretende demostrar que la capacidad de gestión y las altas expectativas generadas en la población conduce a una situación de fraca confrontación de intereses de explosividad social y de posible realineamiento político la apuesta de los medios privados de oposición es a la conflictividad social los medios privados siempre están apotando que hay un nuevo caracazo que van a subir los cerros van a bajar que van a subir la quebraja ellos están apotando a la conflictividad social resaltan los medios privados de oposición el fracaso del Estado en su función de arbitrar un conflicto y de ejercer el control social mientras que el Sistema Nacional de Medios Públicos allí se observa una tímida intención de presentarlo como contradicciones asociadas a la transición al socialismo y asoman interpretaciones tales ante los mismos situaciones conflictivas o problemáticas ¿cuáles son las explicaciones que afloran tímidamente del Sistema Nacional de Medios Públicos? son contradicciones asociadas a la posibilidad privada capitalista son expresión del antagonismo y la disputa que sean principalmente entre los poseedores del capital y los que solo poseen su fuerza de trabajo estas situaciones conflictivas son expresión o actuación de un sujeto revolucionario que cumple con su rol de fuerza consciente y propicia la transición al socialismo o también desde el Sistema Nacional de Medios Públicos se interpreta como una denuncia de las condiciones de trabajo en las cuales se desarrolla el proceso de trabajo relaciones de producción formas institucionales modo de organización y en serio vemos entonces como transitan dos verdades irreconciliables de manera tal que aquellos ciudadanos y ciudadanas que solo lean oigan y vean el Sistema Nacional de Medios Públicos se van a enterar de una parcialidad informativa y aquellos ciudadanos que solamente acudan a los medios privados de oposición se van a enterar de ese otro país al borde del caos destruido fracasado como llamaban abortar en contra de la llave los medios de oposición y los partidos de oposición en estas últimas elecciones es más hubo un titular de un editorial de tal cual que decía todo se acabó algo así el fin de todo no me acuerdo todo se acabó ese titular reivindicó el trabajo que nosotros hacemos de investigación porque expresa ese clima político luego hablamos de articulación e integración de intereses aquí se incluyen todas las informaciones que reseñan la participación organizada de grupos como las manifestaciones espontáneas o haceros los medios de oposición colocan énfasis importantísimo en una sociedad víctima de una ineficiente gestión de gobierno de un estado sorbo a la articulación e integración de los intereses y del fracaso del sistema de regulación de conflicto el estado es un mal patrón fundamentalmente en su relación con los empleados de las empresas estatizadas ¿qué hace el sistema nacional de medios públicos cuando es protesta de grupos organizados o protestas azarosas como quema de caos etcétera? con menor destaque informativo el sistema nacional de medios públicos tiende a minimizar las protestas con menor destaque informativo reseña la situación desde dos perspectivas que yo creo que son aparentemente contradictorias o políticamente convenientes esta conflictividad social es expresión de una sociedad activada en la defensa de sus intereses y necesidades expresión del poder popular y protagónico o otra explicación que se da desde el sistema nacional de medios públicos estas protestas son políticamente manipuladas por sectores de oposición y los medios a su servicio de manera que si usted se enfrenta a una protesta y si solamente acude al sistema nacional de medios públicos esta es la interpretación que sostendrá pero si se enfrenta a la misma protesta y solo acude a los medios privados de oposición se enterará de otro tipo de interpretación finalmente y ya voy a terminar la situación internacional la situación internacional también es una manera de confrontarse dos versiones del país es el interés de los medios de informar sobre el acontecer político, económico social y mundial los medios de oposición yo me acuerdo que en los años 60 yo soy de los años 60 no lo puedo negar ¿verdad? existía hago todo el esfuerzo me acuerdo te cayó la cédula en los años 60 te cayó la cédula Mariclén en los años 60 sintió un término eso en los años 60 sintió un concepto que eran burguesías consulares cuando comenzaron todas las teorías para explicar la marginalidad etcétera y subieron todo esto el teórico en latinoamericano la burguesía consular es la gran burguesía de nuestros países latinoamericanos que representaban intereses por años entonces yo trasladé ese término y lo aplico a los medios de oposición los medios de oposición cuando están describiendo situaciones internacionales se desempeñan en carácter de medios consulares en tanto expresan y defienden intereses por años al país uno siempre está uno siente que ellos son más colombianos que venezolanos más norteamericanos que venezolanos más chilenos que venezolanos entonces son medios consulares le otorgan mayor protagonismo informativo a las posiciones y actores externos al país se observa un manejo informativo descomprometido con las razones de Venezuela y comprometido con una desnacionalización del conflicto cuando se reseñan las razones de Venezuela porque no les queda más remedio generalmente lo hacen a través de la vocería de representantes del gobierno y eso yo lo defino como una suerte de distanciamiento desapasionado de la oposición venezolana por ejemplo el canciller afirma el canciller dice el ministro Ramírez dice entonces bueno usted ve a ver si cree que eso es cierto o sea hay un distanciamiento de las razones de Venezuela la oposición y la voz amenazante de Estados Unidos acapara la atención informativa y la titularidad de los medios de oposición se observa una tendencia a destacar la voz de este país en tanto juez y fuerza externa coercitiva suerte de moral o avale externo ante problemas que son propios nuestros internos que hace el sistema nacional de medios públicos el sistema nacional de medios públicos enfatiza en hechos y acontecimientos de la región latinoamericana y del caribe énfasis en hechos y acontecimientos relacionados con el desempeño del presidente Chávez en contextos internacionales cumbre etc le otorgan mayor protagonismo informativo a las posiciones y actores del gobierno a expertos que apoyen el proceso bolivariano y hacen una defensa apasionada de las razones de Venezuela suerte de solidaridad automática y suspensión del juicio crítico en algunas situaciones internacionales yo para concluir yo creo que el gran reto para la política comunicacional es dentro de un ambiente de autocrítica y a la vez de diálogo comunicar con eficiencia la gestión de gobierno y la transición al socialismo siglo XXI hacer de la comunicación un espacio político en el que se intercambien los discursos contradictorios de todos los actores sociales incluyendo la importante minoría de 44% que adverte el proyecto político hegemónico muchas gracias